Mi gente este es el consul para trap house latino la hace en la cámara y nos encontramos en el pueblo de canóvanas para que conozcan estos chamacos que la están rompiendo y yo quiero que ellos se vayan introduciendo uno a la vez, empezamos por ahí. Mucho gusto, yo soy Gran Khalil, M.W. El Team Blotdown, es lo que es, Holger Liu, Holger, ok. Yo me he intentado usted esa granja de que decimos nada en GS. Me he indicado a salir en Sousa, la gente de Tizquat, estamos divotados. Este es Kion y Ali, en GS en la casa, de las seis cinco ya tu sabes. Este es Lee Mahe, GS Canavala. Me he indicado a vivir a ver este pulpo, en GS en la casa. Este es el consul. Duro, ya nos presentamos, muchachos, primero quiero saber cómo ustedes iniciaron este camino de zumbar freestyle, de cantar, ¿por qué tú estás aquí? ¿por qué tú estás haciendo esto? Pues en verdad me gustó hace mucho y fue algo que me dio con hacer y con el tiempo pues me fui desarrollando y hasta que dije en verdad yo tengo que salir a partir. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo de cantar? De una, me gusta, me gusta y voy a darle hasta que se rompa el corazón. Es claro, normal estamos en esa dándole a ver, espero un día más que se nos dé a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Estamos tío? Mana, ¿qué te llama lo que sea un de esto? ¿Por qué? Pues yo escuchaba música con cojones. ¿Te gusta la música? Yo dije, diablo, ¿cómo se hace la música? Y en verdad me puse a averiguar y como tenía mi barrera de seguridad también, me puse a inventar, a explorar y hasta que me metí a un estudio. Y seguí yendo para el estudio, seguí yendo, hasta que me seguí desarrollando. Y seguimos por ahí para abajo. ¿Qué duro? Bueno, pues en verdad en mí este es el culpable. Siempre lo veía haciendo freestyle y estupideces hasta que después, si yo tengo la play para escribirle, pues vamos a darle bien duro. Entonces, si tú serviste de inspiración para abajo, ¿qué te inspiró a ti? Bueno, pues en verdad yo estaba como un panita y él me dijo, mira, vamos a escribirle. Y yo escribí, yo no hay como eso. Y él, ah, dale, vamos a meterle. Y yo, pues dale, le empecé a meter, papá. Y él me dijo, diablo, cabrón, le metiste bien duro. Y yo, era de una, pues vamos a seguir metiéndole. Y me quedé ahí metiéndole bien duro. Ahora, te voy a preguntar, ¿cómo a qué edad tú empezaste más o menos a escribirle? ¿A qué edad más o menos? Como a los, como a los 16 por ahí. 16 años. ¿Tú escuchabas algo para ese tiempo? Alguien que tú escuchabas, o en las redes, o en YouTube, en lo que sea, en la radio. Peliculeando con Coscu, peliculeando con Coscu, placa, placa. En verdad, escuchando así de los que le meten ahora. Así que, ¿qué tú escuchabas antes que tú, 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 oye, quiero empezar a escribir? Pero, ¿qué tú escuchabas? De las influencias, por decir. Exacto. En verdad, me gusta más la música de allá afuera, que la de aquí. ¿Te gusta más lo que allá afuera? El rap americano. El rap, pero en verdad, el mío así como tal, el whiska. Whiska, ok. Y pues, en verdad, él lo tomé como inspiración y me puse para eso. Ok. Pues, en verdad, mi inspiración, siempre fui mi hermano. Él escuchaba mucho a Chris Brown. ¿Quiere que se lo aguante? Están. Mi hermano, ya tú sabes, él siempre se pasa improvisando, cantando, imitando a Chris Brown. Y él me sirvió de inspiración. Y mi pai, que es cantante salsa. ¡Duro, duro! Mi pai y tu abuelo, Pacosta. Y, pues, siempre he escuchado música de diferentes géneros. O sea, la música también en tu familia. Sí, ya tú sabes, le estamos dando hasta la muerte. ¿El pana? ¿Qué te motivó a ti? Era porque empecé escribiendo en los Freestyle, usando rimas. Tengo un familiar que está en la música. Después empecé a hacer canciones y dije, pues, quiero sobresalirme, entiendes, a traer algo nuevo. Y me dediqué a eso. Desde ahí no le vas a gustar. El papá de inspiración fue como que mi pai y mi pai era músico. A mí siempre me gustaba la música. Y hasta que decidí darle, en verdad, y para seguir rompiendo. ¿Qué música cantaba tu papá? Mi pai era el drummer. Yo era músico del drummer. ¿De algún tipo de música en general o...? Papi, lo que fuera. Papi le daba a todo. Que era un atrevido. Salsa, merengue, rock. Ese papi le metía. A tu papá le metía. ¿Y qué tú escuchabas? Además que tu papá fuera tu inspiración. Pues, en verdad, he hecho reggaetón de aquí. Yo crecí con Wissi Yandel, Yankee. Toda esa gente, en verdad... La vieja, ¿no? La vieja, la nueva. Y eso ha sido inspiración para mí. Ok, ok. Seguimos por aquí. Cuéntanos. ¿Qué te llevo aquí? Desde siempre. Siempre me ha gustado la música. Y siempre he escrito desde Chamaquito. Desde... Diría como antes de los doce. Escuchaba a Ñengo. Hachimraviudí. ¿Nyengo? Saluda Ñengo. Real G for Life. Hachimraviudí. Desde siempre, en verdad. Qué duro. Es un duro escribiendo ahí. Chamaquito. Tú escribes tu propia música. Es un duro. Tú te cierras y te pones ahí a... Me cierro, sí. Escucha la pista o tú escribes primero y después busca la pista? No, yo escucho la pista primero. Te deja llevar de la pista. Yo escucho la pista. Ok. Ahí. Demar. El Dari por aquí. Cuéntanos. Hombre a mí. Me influenció al Pana desde intermedia. Tú sabes. Haciendo tiraderas. ¿A quién le tirabas? En la tienda le tirábamos. A Chamaquito de la escuela. Ahí. Abusando. Y la cantaban en donde? En La Glorieta. En el comedor. En los salones. Cuando había break. No durante las clases. Cuando había break. Le tirábamos. Y por ahí me puse a buscar pistas. Y pues de un día mis amistades me empezaron a dar melias. Y me conectaron con la alianza. Y pues ahora estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Más nada. Muchos me conocen. Este. Y en verdad. En verdad. Tú sabes que lo que estoy haciendo es. Esto. Me acerqué a ti. Ya tú una vez nos diste la oportunidad. Ya en Río Grande. Con la alianza. Que se yo. Y estamos aquí de nuevo. Me tardé un poco. Sí. Y yo se quedado en lo que. Pero no estás aquí. Oye. Yo prometo. Lo más que vale. Oíste. Y no importa. No importa. Cuánto tiempo tome. Pero. Después cuando la cumpla. Sigue. No papito. Yo prefiero llegar tarde que nunca. Exacto. Pero. Y como te quiero explicar. En verdad. En verdad. Lo que. Una vez nos preguntaste. Que si la alianza se puede expandir. Y que se yo. Gracias a Dios. Era. Yo tengo estos dos chamaquitos. Tengo dos o tres más. Que no son de aquí. Pero que. Para que tú veas que le estamos dando. Y como te dije. Me acerqué a ti. Y para que tú veas. Yo en verdad. Conozco mucho. Pero. No sabía que habíamos tanto. Me sigue. Yo pensaba que los que estábamos dando. Eramos yo. De aquí. Dabo. Y esto. Este. Sampi. Y Gibran. Pero no sabía que habíamos tanto. Me sigue. Que mira. Cuando vienes a ver. Por uno. Se riega. Y seguimos. Ahora. Canobana. Está sonando. Me sigue. Y lo vamos a poner en el mapa. Hasta que se suene. De verdad. Como ves. Como yo siempre digo. Oye. Yo digo esto tantas veces. Que de hecho. Ya. Casi no lo digo. Hay. Va a suceder en algún momento. Que uno. Se pegue. Primero. Antes que otro. Exacto. Pero es como yo digo. En cada combo. Uno puede querer salte. Primero que otro. Exacto. O a lo mejor. A ti no se te da. Exacto. Como cantante. Pero si este es tu combo. Y tu lo apoyas. Mira. Acompáñalo a los paris. Tu me entiendes. Ayúdalo a escribir. Mira. Eso que está ahí. Yo no lo suelto. Nosotros no enchismamos. Peleamos y todo. Pero eso no lo suelto. Eso es parte de mí. Estuvo en mi primer paris. Que tú estuviste. Yo lloré. Y yo la vivía. Ese fue el hombre que me grabó. No, esa es. Esa está ahí. Tú sabes. Es como yo digo. Yo lo estoy dando. A él. Seguro que si. Dar u. Dar u la dimente antes que yo. Y yo empecé después de Darwin. ¿Me entiende? ¿Cómo te quiero explicar? Yo estoy en Freestyle Manía. Dar u hablado suyo parle veces. No está como yo. ¿Me entiende? Porque yo llevo tiempo en la página. Claro. Pero es como yo digo. Sabes. Yo puedo llegar. Ahora mismo. Omar no estaba en la página. Otros días se rompamos un free. Ya está en la página. Y vamos a seguir dándole hasta que no. Me entiende. hasta que lo sigan subiendo, que tu sabes como estamos todo el mundo, como es, que es lo mismo que quiero hacer con todo esto, este esta con Block Gang, que es Jamblo, 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 ya mismo yo voy a hacer una entrevista a Jamblo, este esta con Block Gang, somos de Wakanda, del barrio nosotros, como yo digo, que somos este, y este también de allí, pero que, como te digo, esto como tu dices, uno puede llegar, si ese que llego, se acuerda de los que estaban abajo, cuando él estaba abajo, ahí es que se prueba la palabra lealtad, Exacto, ahí es que se prueba, cuando, mientras estamos todos aquí nadando, en la parte bajita, todo el mundo se ayuda, pero cuando empiezan unos a nadar, ahí es que vamos a ver poco a poco, pero, aquí nos venimos a juzgar, cada cual sabe, lo que uno da, cada cual sabe lo que uno da, y no solo yo, cuando te ven que tu estas haciendo cosas, la misma gente de afuera, te quieren ayudar, ahora mismo, ese hombre que esta ahí sentado, ese hombre que esta ahí para buscarlo, ese es el que esta ayudando, se llama aquí, toma y sigue, y ya, tú sabes, esto es la aula, somos todos de Wakanda, y como yo digo, se va a ayudar uno, y se ayudan todos, sigue, porque si uno llega, va a llegar el todito, todo es cuestión de, ya tú sabes. Siempre yo he dicho que, mira, la industria musical, si ustedes la ven como una carrera, se van a oficiar, tienen que entrenar para un maratón, tú sabes, cuando tú corres un maratón, hay partes que tú corres más rápido, y hay partes que tú tienes que, como que, tú me entiendes, poquito a poco, no puedes ir aquí a la prisa, la prisa viene y te desboca, tienes que ir por ahí, a una, a una, tú sabes, ni muy rápido para que te desboque, ni muy lento para que te quedes bien atrás, tienes que estar ahí compitiendo, hablaste de Freestyle Manía, cuál es, cómo ustedes ven a Freestyle Manía, desde su punto de vista, si tú me dices, consumir a Freestyle Manía, yo lo veo de esta manera, ¿cómo tú dirías? Saludo a Oski, ven y ven y. Saludo a toda esa gente, mira, saludo a toda esa gente, la real, el que sabe, sabe, Freestyle Manía ahora mismo es la plataforma de Puerto Rico y de Latinoamérica, que está Chile, Chile, toda esa gente rompiendo, que ahora mismo, me entiendes, no hay que ser firmado por el que si aquel, no, me entiendes, tú, consistente en la página, y vas a expandir fanaticas porque es una plataforma, me entiendes, y ese es el puente para que todo el mundo llegue. ¿Tú has salido en Freestyle Manía? No he salido, me entiendes. ¿Te gustaría verte en Freestyle Manía? Es algo que tú miras como que una de tus metas ahí. Claro, me entiendes, porque yo no tengo medio millón de seguidores, pero esa gente sí, y los que están los medio millón ven a esa gente, me entiendes, que si yo salgo, salen unos para acá. ¿Quién no ha salido en Freestyle Manía? Yo no he salido, yo no he salido. Dale el micrófono al panel y después tú. Es algo que tú ves en un futuro, si tú dirías que hay en Freestyle Manía, es a rayos. Sí, sí, me gustaría, me gustaría. Siete cristal descuidado. Dime. Me gustaría, es como dice Zampi, que ahí te ven, me entiendes, y ves tu talento. Y si les corre, puede pasar lo que sea, me entiendes. Las redes sociales son hoy en día una herramienta importante. Ahora, tampoco no se descuiden, porque están las redes sociales y está el público. Y uno en las redes sociales puede ponerse, mira, yo en las redes sociales, usted me va a ver que yo soy más flaquito. ¿Tú me entiendes? Yo me pongo más flaquito, me pongo más blanquito, porque las redes sociales uno puede twickear, pero el público, la calle, la tarima, son cositas bien importantes, que si tú sabes dominar las redes sociales y están en la tarima y están en el público, las dos se llevan de mano a mano. Eso es lo que estamos intentando, Consul, que estemos toditos. Yo no voy a descansar hasta que estemos todos, porque no los conozco a todos. Yo no conozco mucho a Zampi, y sé que están dándole con los muchachos, que se yo. Bebote tampoco ha salido en la página, que estamos dándole, papi, ya tú sabes. Yo tengo, como yo digo, yo tengo la, como dice, además de eso, tengo la gracia de que por lo menos tengo ahí la conexión con Ben y con Mosky, que son de la página, ¿me entiendes? Y estoy ahí luchando y de vez en cuando le mando sus videos de chamaquitos que me envían, ¿me entiendes? Y ellos lo suben, pero es como yo digo, somos muchos, ¿me siguen? Y hay que de esto, y es como yo digo, la práctica es la perfección. No porque, no porque no te subieron ese video, a lo mejor no les gustó, manda a otro. Si a lo mejor no se les gusta, manda a otro, así hice yo hasta que me subieron el mío. Y me dejé. Yo pienso que en verdad uno no se puede quitar, porque en cualquier momento, ¿me entiendes? Si tú le metes y crees en ti, papi, en cualquier momento te suben a la página, te firman y te pegan, papi. Eso es como levantarte todas las mañanas y tienes una pared al frente tuyo. Claro. Y tienes el martillo ahí al frente tuyo. O coges el martillo y todas las mañanas le dan a la pared y algún día la pared se derrumba. O, diablo, esto está fuerte, esto me pesa y pones el martillo abajo. Tienes que levantarte todos los días y darle a la pared, bro. Es claro, en verdad, yo pienso que el que se quita es porque en verdad no confía en uno mismo y en verdad no le mete, en verdad, de cora, de cora. Y vas a ver el día que te va a levantar. Mira, esto no es pa' mí. Esto no es pa' mí, lo ha pasado con suyo. Yo vi el proceso de llibran que me dice, mara, estoy activo pa' eso, que si lo puedo dar. Papi, todos los días me llamó el cabrón, mara, papi, estoy escribiendo, mara, me levanté. Es como el gin, es como cuando uno va al gin. Uno puede ir solo al gin a levantar pesas, pero llega un momento que está lloviendo, mandando una película y dice, gacho, espérate, voy a llamar Uber Eats, una pizza. Y va a quedar aquí viendo, pero viene un pana. Mira, bro, hoy es pecho, hoy es pecho, hoy hay que darle a los pecho. Ah, pues espérate, dale, pues espérate, descanse la Uber Eats, que no va a partir. Oye, si me paso discutiendo con este, porque este zumba hoy, mañana se quita, zumba hoy, mañana se quita. Ya tú sabes, lo tengo ahí jalándolo por la oreja. O sea, hay que vivírsela, por lo que no se sienta bien, para motivación. Disculpa, papi, pero yo digo que el que no se la vive se aburre. No, 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 no. Como todos dicen, la misma opinión, ¿verdad? Un trampolín bueno es algo que es un fanbase que te puede ayudar a crecer y tener éxito a lo largo de la carrera. Qué duro. Ah, Consoli, muchos chamaquitos se confunden. Y pues vamos editándole, ¿verdad? Ya tú sabes, para darle a la página y el que venga y música y todo. Muchos chamaquitos se confunden porque está Freestyle Mania Season y Freestyle Mania League. ¿Y qué pasa? Muchos no quieren salir en Freestyle Mania League porque no tienen la misma cantidad. Exacto, no tienen la misma cantidad de followers que tiene Freestyle Mania Season. Pero son ignorantes porque, como yo digo, si sales en Freestyle Mania League, vas a agarrar los followers que tiene Freestyle Mania League si le das como es. Cuando ya pases a Freestyle Mania Season, ya tienes toda la fanaticada que hiciste en Freestyle Mania League. Ahí te la doy. Ahí te la doy. Tú no puedes sobreestimar el poder de las redes sociales. Hay cuentas que a lo mejor no tienen seguidores. No se deben llevar de los números de seguidores de alguna cuenta. Porque las redes sociales son un algoritmo. Hay un video que a lo mejor en una página que tiene 2,000 seguidores llega a 60,000 views. Y tú dices, ¿pero cómo fue eso? Es que Instagram no necesariamente mira los seguidores de esa página, sino el contenido que se publicó. De vez en cuando, cuando estén aburridos, en vez de estar metido en Snapchat, haciendo barbaridades, entren a Google y pongan algoritmo de Instagram. Como si saben inglés, Instagram algorithm. Aprendan un poco de las cosas que Instagram observa para que tu video tenga mejor alcance. Y no son los números de seguidores. Eso lo voy a decir con esa palabra. Porque eso es impredecible, ¿me entiendes? Impredecible. Eso es un mar. Y en el mar hay pececitos como del tamaño de un goldfish, como hay ballena. ¿Por qué tú me miraste cuando yo dije ballena? Pero anyway. No importa el contenido y la consistencia. La contenido y la consistencia. ¡Dímelo! Bendiciones, papito. ¡Pero Omar! ¡O Omar está de vacaciones! Usted la hace. ¡Te llevo! No, y consul, hay alguna palabra que dijo Oski. Hay algo que dijo Oski que yo, en verdad, lo llevo. Porque en estos tiempos no es el talento, es la consistencia. El talento es parte, pero no es el 100%. Oye, si picamos un artista en 100, ¿verdad? A lo mejor el talento tiene que ser como un 30 o un 40%. ¿De qué vale la pena tener talento si no lo estás utilizando? Viene alguien que a lo mejor no es tan talentoso como tú, pero tiene perseverancia, confía en sí mismo y viene y te pasa el rolo, palabras que utilizaba Héctor el padre. Y tú dices, pero ven acá, yo le meto más que él, tú le metes más que él, pero te pasas metido jugando PlayStation. Y el pana se pasa en el estudio. Exacto. El pana se pasa en el estudio. Es claro. Ah. Dime, papito, ¿tú serías en Freestyle Mania? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ya que saliste de Freestyle Mania, ¿cómo fue esa experiencia cuando te viste en Freestyle Mania? Racho, otra cosa, en verdad. No me lo voy a ni creer, gracias a Gucci. Estamos ahí ya. Ya me habían subido para Freestyle Mania. Ok. Gracias a mí, no, gracias a que rompiste. A que rompiste. Pues sí, yo sé, güey. Y esos comentarios, ¿viste el positivo y los negativos? ¿Viste el par de negativos? Es verdad, fue una tiraera, me sigue. Fue una tiraera. Fue una tiraera. Y ya tú sabes que... Ya tú sabes, pues, una tiraera, güey. Están los fanáticos de los que le tiramos, que están ya tú sabes. Esa es mi otra pregunta. Las redes sociales se prestan para uno expandir, para uno darse a conocer, pero también están por ahí unas criaturas que yo las llamo haters. Que te van a tirar y te van a tirar feo. Esos son los verdaderos fans. Dile. ¿Por qué? Pasa el micrófono. Estoy contigo. Cuéntame un poquito de los géneros. ¿Tú has tenido género? No, no, no. Todo el mundo tiene género. Pasa el micrófono. Estoy contigo. Háblame. Esos son los verdaderos fans. Esos son los que dan la motivación, ¿verdad? Pero tú ves la crítica. Ah, mira este, oíste, te afecta un poco, pero tú como que dame a demostrarle que yo doy más que esto. Te voy a contar una historia pequeñita. Cuando este servidor empezó a salir en videos de YouTube antes de María, para el tiempo antes de Irma, me recuerdo que en mi primer video de YouTube yo estaba bien emocionado. Y me recuerdo que el pana mío, Joan Antonio, el colega, hermano, fundador y dueño de trabajos latinos, nos subió a YouTube. Yo emocionado. Estaba en Plaza del Sol en el segundo piso. Cuando yo entró a ver los comentarios, yo miré a mi pareja y le dije, no quiero saber más de YouTube. No quiero grabar más. Broder, gordo, viejo, escarbo, diablo, broder. Y tú sabes que hay buses en Sudamérica que usan un pelotudo, Gil, yo no sé qué otras conchetumare. Yo, ah, rayos, pero estos son todos los de diferentes dialectos. Y ahora yo me pongo a analizar ese tipo y yo, wow, si yo hubiese cuiteado, yo no estuviese haciendo esto, yo no estuviese viajando al mundo, cubriendo eventos. El cordo, viejo, feo, viajando al mundo. Porque me estuve ahí. Pero sí, esas críticas duelen y hay en que tú te separas. Si esto tú lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo solamente por diversión. Exacto. Una diversión te quiere pasar el tiempo o lo estás haciendo de corazón. Y en algún momento dado la vida te va a dar unos choques. Y tú vas a tener que aprender a A por encima o B te sientas en una silla. Tú me entiendes, ¿qué fue eso? Me metí que el Chapulín Colora estaba por ahí. No le digo, pero esos comentarios lo que mantiene la página activa, ¿me entiendes? Si vienes a ver, si vienes a ver los que te critican es lo que tienen en el canal tuyo con más view, más comento. Están hablando shit, pero ¿me entiendes? Te tienen la página activa. Se pasan pendientes a los tuyos. Se pasan pendientes a los tuyos. Los géneros son unos fans escondidos. Se pasan pendientes a los tuyos. ¿Tú sabes qué me ha pasado? Que yo he salido por ahí, he salido por la placita de Santurce. He salido por la placita de Santurce y me he encontrado con los chamaquitos que me han comentado. Ah, tú eres una mierda, ¿qué es cierto? Y los otros me dicen, mira, Buchi, yo te he comentado, pero oíte, eso es nada más por el Instagram, papi. Y tú le metes, ¿qué es cierto? Y los otros me llego, como que yo me quedo, ¿para que tú veas cómo son las cosas? ¿Me sigues, joder? ¿Qué es como tú dices? No, 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 olvídate, las redes es algo que tú no puedes utilizar para tu beneficio. Y a la misma vez, a veces a veces te dicen algo que es la verdad. Lo que pasa es que a la misma vez lo dijeron de una manera que tú querías escucharlo. A la misma vez lo dijeron de una manera que te molestó y te incomodó. Pero a la misma vez te dijeron algo que era verdad. A veces yo digo que no es lo que uno dice, es como uno lo dice. Yo te puedo decir a ti, mira, papi, tú me puedes tragar un vasito de agua. O, mira, a mí es un vaso de agua. Te dije lo mismo, pero diferentes tonos. ¿Verdad? Hace sentido. Vamos a hablar con esta pregunta. ¿Cómo a ti te gustaría verte de aquí a cinco años? ¿Cómo te gustaría verte de aquí a tres a cinco años? ¿Cómo tú te visualizas tú mismo? En verdad. ¿Sin miedo? De aquí a menos, de aquí a menos, porque cinco años. ¿Está bien? ¿Cómo mismo te propones tus metas? Ya mi meta, ya mi meta. En verdad, con mis cosas, con mis cosas personales. Yo estoy en el boceo, me gusta la música y quiero hacerlo todo para tener mis cosas personales. Para estar al día, para montar los días, ¿me entiendes? Y cuando lo sé hacer, ¿me entiendes? Y luego bien, el que le gusta, no, el que le gusta también, ¿me entiendes? Pero quiero estar activo con mis cosas personales. Ok. Hacer chavo en la música. Chavo en la música. ¿Y tú, papito? ¿Cómo tú te ves? Pues, ¿de qué cinco años? O menos, oye, tú te pones tu meta. Ok, pues en verdad, si yo me lo permite, me voy a pegar. Si yo me lo permite. ¿Confías en ti? Claro, claro, claro. Eso es por ley. De una. Si es por mí, yo estoy pegado. Para mí, yo estoy pegado. ¿Tú sabes qué? ¿Obrido para mí? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Podemos reírnos. Vamos a decir que se me habla. Pero te voy a decir algo. Yo creo mucho en la ley de la atracción. La ley de la atracción dice que tú tienes que dar gracias a algo que ya tú no has recibido. A que tú no lo tengas, dar gracias. Visualiza. Yo quiero estar en un chorice un día cantando. Yo quiero estar viajando al mundo. Yo quiero hacer una canción con Bad Bunny o con Daddy Yankee. Gracias por lograr esto. Aunque tú no lo hayas logrado. Entonces tu mente empieza a buscar. Cuando tú le dices a tu mente. Cuando tú le preguntas a tu mente, cuéntame uno más uno. ¿Qué te dice tu mente? Porque tu mente está buscando la manera de solucionar un problema. Cuando tú dices a tu mente, yo quiero grabar con Daddy Yankee. Tu mente, sin tú saber, empieza a buscar la solución de tú grabar con Daddy Yankee. ¿Para grabar con Daddy Yankee? Estar en el estudio, sacar música, escucharte diferente de los demás, originalidad, consistencia, disciplina. Y estarlo temprano. ¿Por qué tú no puedes grabar con Daddy Yankee? ¿Tú crees que es más bonito lo que trabajaba en el coro? ¿No pensaba en eso? Empacando ahí, sal y potes de ketchup. Ah, un día yo voy a grabar con Daddy Yankee. Ah, empacando la comida. Y que un añito o añito, coño, que en verdad yo digo que eso no es que te lo imagino. ¿Me entiendes? Porque yo por más que tenga, me autoestima alta, baby, yo nunca me voy a imaginar que de aquí a un año yo voy a grabar con Daddy Yankee. La vida, ¿me entiendes? Pues fue, papi, ¿me entiendes? Él le metió con todo hasta que se le dio. Hasta que se le dio. ¿Y tú, papito? Pasa por ahí. Mira, baby, la realidad. De aquí a cinco años tenemos que estar en el estudio, quiqueando, viendo los cheques de regalías, ¿me entiendes? Y en el estudio... Aprenden sobre la regalía. No, aprenden sobre ASCAP. Aprendan sobre DMI, SoundExchange. Aprendan sobre esas cositas. Google. ¿Me entiendes? Y la meta es que las regalías sean de canciones mías y de otras personas, porque yo quiero escribir para otras personas. Y siempre en el estudio, porque el que no se pasa trabajando, no cobra. Así mismo, le pasa al micrófono. Le dais rapidito y pasa. Y de aquí a cinco años dentro del juego, siguiendo dándole duro y tenerle el circo. Para tener a la familia bien. Uy, muy bien dicho, a la familia. Acuérdense de lo que comieron ese pollo con ustedes solos, o que tuvieron que dividirle esos dos por la mitad. Acuérdense de esos panas, que hay por ahí dos o tres, que tú sabes. Oye, si tú tenías más que un hamburgues y tuvieron que picarlo en cuatro, cuando tengas para comprar cuatro hamburgues, viste a esos tres que picaron el hamburgues contigo. Dabo, ¿qué va a decir? Para, di algo ahí también. Que está callado, está tímido. De aquí a cinco años, papi, yo en verdad que espero estar pegado para mantener mi familia, papi, y sacarla adelante siempre. ¿Con quién te gustaría grabarla? Real, con uno de ahora mismo. Oye, explícame, yo quiero grabar con este tipo, díselo a la cámara. Papi, yo en realidad quiero grabar con Mickey Wu. Dilo ahí. Ya está. A Mickey Wu. Manda. El OG. Confía que él va a ver esta entrevista. Papi, yo sé que sí. Confía que sí. El OG. Bueno, pues yo, como cuatro añitos por lo menos, no llego a los cinco, pero cuatro añitos estamos bien ya. Ya estamos más activos, que yo siempre esté activa. No sé qué significó eso al final, pero dale. Que estoy activa, yo siempre estoy activa, yo no le bajo, ni aunque vea que tú se esté cayendo. Bueno, pues en verdad, de aquí a cinco años, por la ayuda de Dios, ¿verdad? Con salud primero, porque si no, no hay para ni hablar. Muy bien dicho. Y pues nada, a ver si se me da esa mierda, esa pendeja, pudimos llevar tiempo mediéndole también. Y nada. ¿Pero confías en ti? Obligado. Ok, eso es lo importante, lo mejor es confiar en ti. Papi, tú, cuéntanos. Bueno, pues yo, de aquí a cinco años, no sé, yo me voy rompiendo bien duro. Y... ¿Grabando con quién? Grabando, macho, un montón que hay con los que quiero grabar. Dime uno nada más. Díselo a la cámara, no a mí. Macho, con Ñengo, con Ñengo. Ñengo, macho, tranquilo. Ñengo, ese es el principal. Yo, yo haré que Ñengo sea esto. Amén. Y nada, en verdad, compiendo como se debe, lo que yo quiera, en verdad. Amén. No hay pana. Bueno, pues yo, de aquí a cinco años, paro estar tirado para atrás en Dubái con la vida. Oye, tú sabes qué, la vida es uno. Trabaja, empeñate en lo que vas a hacer, pero hay que sacar tiempo para también disfrutar. Tú sabes, sí. Y hay que saber, la vida tú tienes que tener una balanza. Trabajo, familia, tiempo contigo, si estás casado, tus hijos. Mira, Daddy Yankee. Daddy Yankee es una persona que tiene la disciplina de estar, hizo cuánto choriceo? 12 choriceo, pero también saca tiempo para su familia y comparte con nosotros. Hay que saber tener una balanza entre familia y trabajo y también tú. Oye, todos aquí necesitamos nuestro tiempo personal. De vez en cuando uno quiere como que quiquear y estar solo. Tú sabes, y estar pensando en cositas, tú sabes, no sé. Para hacer que uno trabaja, para tener las cosas de abajo y disfrutarse. La vida es una. Luchi, ¿quieres agregar la vida? Yo, papi, cinco años, me veo intentándote entrevistar esta pregunta. Yo espero yo seguir haciendo aquí a cinco años haciendo entrevistas. Oye, yo estoy intentándote que... De verdad, aquí quedando en Dubái con el para. Estamos en Dubái. Te tiro mañana. El martes nos vemos. Contestándote que le compré una casa a mi vieja. Que mi vieja esté bien. Después que mi vieja esté bien, los demás y mis hijos... Respeto, respeto eso y de verdad que me agradezco escuchar en esas cositas. Después que mi mamá y mis hijos estén bien, mi familia, a mí lo demás, que lo que venga sea agregado. Solo lo demás, tú sabes, mi familia. Cuéntanos. Ya que hace cinco años ha hecho pegado, millonario. Todos los míos bien, ya tú sabes. Lo que estuvo conmigo cuando yo estaba judía es el que va a estar con los míos de arriba. ¿Fue bien esas palabras? Eso es bien importante, mano. Yo siempre lo recalco mucho. Acuérdense de esas personas que estuvieron con ustedes en un principio, que los ayudaron, que los motivaron. No dejen que ni el ego ni el dinero los ponga ciego, mano. Siempre el mismo. Así que... Oye, muchachos, de verdad que la partieron. Y ahora toca el momento de la verdad. Estamos ready para romper. Estamos ready para romper. ¿Y tú estás ready para romper? Yo rompo. Yo tiro mis cuatro barras. Son unas chuletas y dos palquillas para las tiro. Suma las barras tuyas ahí. Vamos a romper. En el barrio hay talento. Oye, que me acompañe Dios. Oye, que me acompañe Dios. Los que se burlan de mí es porque lo que tengo nunca se les dio. Tirao pa' atrás comiéndome un plato de lenteja. Algún día de esto voy a darle bicho a esta peneja. ¿Tú te crees que tú me vas a parar montándome una reja? Tenerlo con mi boca derrite siempre que chantea. Cabrón, esto es mucho abuso. Te duramos quince horas bajo el agua como un buzo. Dios bendiga el día que en mi camino una pista puso. Yo soy de otro planeta para este. Yo soy un intruso. Tu letra y hasta sofocas en esto. Soy como un curro y la tiro de tres y te lo doy por acá. La baby tuya en mi día la tengo de boca. Entre mi bicho, cast y perco, la estoy volviendo loca. La pista dice que está bien, boyaca. Estoy haciéndole boquetes. Ya parezco un fucking aca. Que puñeta tú has logrado dejar de estar hablando caca. Te veo mamando, bicho, cuando estás contando pacas, bo. La gaza más pesa, joder, bicho. La gaza más pesa, joder, bicho, no integrante, viste. Anda, vamos a seguir rompiendo. Yo lo propuse a la tuya, eres para tener la razón. Lucas. Omar, me gusta 3030, la gaza más pesa, viste. La gaza más pesa, ustedes no conocen, viste. Rompe. Lucha. Dice. Rompe. Ya rompí la entrevista, chico, el pa' romper, ahora es la alianza. Romper ya es de costumbre, de cora, que hasta me cansa. Ya estamos en un nivel que pa' acá arriba nadie alcanza. No sobra la variedad, el bufé, fluido y bonanza. Esa letra hay de más y sobra, como Da Vinci con toda su obra. Mis chanteos son veneno en esto. Díganme la cobra. No promociona las tiraderas, pero voy a promocionar que el que me tire la paga y siquiera la cobra. Como en GTA, cabrón, estoy hackeado. Si me propio activa, me mama el bicho rote, al que no me han bañado. Tronco, si puedo, Floskucho y Amario me vieron alzado. El país de ustedes y los bendigo, comerlos, comen trajados. Y el que se mete en medio, lo atropello. Mi labia está pesado, así verdad, pues si el cabrón es con el sello. Parezco un kilátero, ciega el destello. Vengo de Uribuí para algo largo, como Rapunzel y su cabello. Del 3030 a mi musa, dime Gucci. Paralizamos la pay flow, Jiko ya no es el medusa. Aquí si se saca, se usa. El querrón que pa' acá en la movie es 47, lo ponemos acá en Tartusa. Dele paso, soy como el pay jam. Los haters le picheo, si tarde o temprano vienen a hacer pa' mi post-chan. Puños como Rocky Patapu y Jackie Chan. Y ustedes están dos chistes Rocky Danilo Bouchan. Uy, ya peguro. ¿Qué alianza más pesachos en la puta? Valió la pena. Vete, gente. Valió la pena. Oye, que sepa algo, como el pana, ayúden, aunque se lo hicieron contigo. Se lo hicieron contigo, ¿verdad que sí? Pillao, pillao, pillao. Al principio la pista se tarda un poco, pero... No, lo, tranquilo, se pone malo. Oye, rompela. ¿Alguna? Tiene que romperla. Merda. Hola, por la ahí. No me vuelte. Pa' que sepa. Block Dan. Estoy visionaria. Dice. Oye, no somos pimperos y estamos pimpeaos. Los blancos que tengo los deja loqueaos. Ustedes ronquen y no están baqueaos. Usted mata a mi portuvelorio, pasamos guileaos. Aquí nos temen. Ando con Ángel Day y con Carlos M. Un gran malquila con B Supreme. O sea, guardé a los nenes que se va a formar. Una piqui me voy a transformar. Me vuelvo bien anormal. Tiro en la cara. No te vamos a dejar normal. Con una conco low y una baby flow J-Lo. Vas a coger tiro en la cara aunque tenga la máscara de Halo. Con el R voy a hacerte un failo. O un low fail. Balas con cojones, esto parece un play. Yo soy el duro y eso es por ley. Ustedes dan sueño como el conflate. Vamos a ser leyendas como el 24 en el A. Está más salado que la ley. De morirse no están en ley. De nada, tu puta está condenada. Le di un par de pesos y más nada. Nos somos pinperos y estamos pinpeados. Los blancos que tengo los deja doqueados. Ustedes ronky no están baqueados. Estamos guisaos. Desde que canto estoy alzaos. Me tienen hastiados. Que a qué me dedico no se has presentado. Pregúntale a ella si ya se ha sentado. O cuántas veces encima ya me ha brincao. Ando con Jansi en la suma williao. Me tienen hastiados. Te muerlen conmigo y me tienen bloqueado. Ya lo que mal, si empiezo a quemar. Estamos contigo y te vamos a quemar. Tiro en la cara, tú no vas a llamar. Que eso traigo la que se joda cabronceando con llamar. Y eso es normal. La vamos a formar con un par de palos paranormal. Te dejamos crítico con unos palos. Y pico, la corte encima es lo típico. Estamos alzaos porque Sani el ticket es duplico. Que si yo le meto en serio. Estúpido, no seas morón. Palo monetario, yo soy un glotón. Me tocan y los míos son un montón. Siempre engafao por el notón. Estoy tan a fuego que me dicen suavezón. Esa camisa es buchi para de Hong Kong. Tú no estás baqueado, o sea, ronkong. Y si estás baqueado, no me importa con quién. Me monto bajo el esfuerzo de la sustancia. Y caroncí me canso y me monto con yankee, con yankee. En una super moto, el oro es el moto. Caronco el party, nos pegamos la loto. El palo con cabo y madera es un alboroto. Yo que tú lo voto. Yo no sé qué te escriba otro. Porque nosotros borramos rostro atentamente. El nuevo saca monstruo. Libran Kalin. Jajajajajaja. Yo le voy a ir a la zona de neve. Y me tienen hastiao. Todos los haters que se pasan comiendo en las redes. ¿Quién es hastiao? Jajajajajaja. Yo soy muy hialo. 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 Pero a mí me jugó. Yo soy el Piscuada. Yo me jugué el tinto Motivote. Llamé a los bomberos. Más nada. Dice. Oye. Ey. I love Chris French. Si en esta maturón vamos a apostar. La combinó este área postal. La culpa es el correo postal. Envío collos no es una postal. Te borro la cara y lo voy a postear. Si te vieras eso te va a costar. El funeral te no lo voy a postear. Te hago la camisa y te vamos a costar. Brrr. Y no te conviene romcar. Pa' aquí quien me pasó un gocal. Llega a tu fin si yo doy un cal. Brrr. No hablen mierda, te la vas a buscar. Por el nacho te voy a ubicar. No te toco yo el palo te va a tocar. Pues la pala hallo. Escucho el brrr. Y digo alo. Cabrón buena suerte porque si yo quiero la muerte a ti te da falo. Brrr. Yo te veo montado y te desinstalo. Si te tiro pa'l talón se va a enterar hasta Jimmy Fallon. Oye. Dice. Dime si me sigues como Jay Cortez. Caigo mal porque no soy cortez. Con un par de gente me la cortez. Dile que me mames el. Bicho. Estamos el hijo porque es San Pipicho. Ocupado no es que sean bicho. Que tu espera no te quede el cho. Yo me ativo después. Luncho. Y no salgo en el cricho. Más menos en la cara te engancho. Pero múdate si me la engancho. Sabes el resto. Vamos pa' encima y es directo. Oye. Que no se te olvide baby. Que yo no soy como el resto. What? Hey. 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 Haciendo transacciones, el gelato llega a diferentes buzones, ey, diferentes direcciones, y de frente no es lo mismo, así que no me menciones, no sabes con quién te opones, te prendo la UCI si tengo razones, todo estupendo, no cometo errores, voy a hacer que tu mami llore, te vas a ver en una caja con un par de flores, recoge lo que no compone y quítale los chavos y las municiones, gang. Uy, la jaula, la jaula cabrones, dímelo, canobana, oye, yo soy el menor en esto, para el más malicioso, no voy a parar hasta yo mismo sentirme orgulloso, a 200 millas con el gordo torre en el mocoso, sus babies son las que me tiran, yo no las acoso, le bajo el agua como los delfines, llega el fin de semana y llamo al barber, estos cabrones siempre gordamubitos, tienen guíes de cine, nunca el perdedor, yo siempre sigo el buzón, mire todo dueño de la page, en el cuello hielo como hay seiche, protagonista, pero único la skate, dándole clase, el talento no se encuentra con el talento se nace, siempre con los mismos, pase lo que pase, ustedes to' roncan de palos, pero no matan ni la boca, o hacer que la jaula la reconozcan, donde quiera que me pare, que la gente me conozca, en una mano el blunt y en la otra el trago boca, me preparo todas las pistas, los pongo a kikiar si les enseño todos los temas, que tengo guardado que hacer con sur por la entrevista, vengo a quedarme con tu y cuando me pegue, el que no creyó sabe que va a pichao, mgs, la casa de la cuny elite, rompe, rompe, Otro lo disfruta, y si no hablas de dinero A mí no me disputa, si me tocará Y no me desespero, sigo en la rutina o flaqueo Hasta tener la cuenta llena de cero Pa' hacer mi propia retrogo como Tradesco Lo que tiro de seguro que lo pego Todo es hot, más delivery que los pizza hosts Y en las nubes por el pasto es hot Y quieren lo que tuve, poteca pa' loque Que en la isla voy del coque Yo estoy claro en todos los boquitos Y con los palos y no de hoque Y todos los party, mezclo el genio con mis noticias Oye Tengy, ellos ya saben Uy, uy, uy Jala, jala, jala Rompa, rompa Esto es el consul bajando directamente de Bayamón Haciendo esto 100% de corazón Yo voy a todos los barrios de Puerto Rico ¿Qué dice aquí? Lee bien claro, Trash House Latino ¿Qué pasó? No tienen esa Oye mi gente El consul La C en la cámara Estamos aquí en el pueblo De Canóvanas Puerto Rico En el barrio hay talento Mi gente En el barrio hay talento Una bulla Canóvanas Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video